Gama Leasing Gama Leasing nace hace 18 años con el objetivo de satisfacer la demanda de mercado en el arrendamiento de flotas de vehículos en el país, a través del servicio de leasing operativo y subservicios con Renting, y desde el 2019, con Rent-A-Car a través de la marca alemana Sixt. Desde la crisis social de octubre del 2019 hasta hoy con el confinamiento producto de la pandemia por COVID-19, las tres áreas se han debilitado por la cancelación de proyectos y baja demanda. Debido a esto, Gama nos plantea el desafío de buscar una comunicación que ayude a la marca a estar presente en esta época compleja, tanto a nivel de posicionamiento como comercial. Así como desarrollamos Reconectamos Chile, una campaña que buscaba conectar con las personas y empresas de manera emocional, movilizando a través de las distintas áreas de negocio a volver a estar activos y reconectarnos con todo eso que nos hace bien. Hashtag Reconectemos Chile fue una invitación a reactivar la economía, a reinventar nuestros negocios, a no dejar de moverse aunque estemos en casa. Se sobrepasó en un 206% los leads en comparación a los tres meses anteriores de la campaña. Se obtuvieron ventas de más de un 160% sobre lo esperado. Triplicamos las visitas al sitio web. Y no solo logramos generar una campaña de engagement que sobresalió frente al resto de campañas de la marca, sino que además dimos un mensaje potente de empatía y optimismo a personas y empresas. ¡Suscríbete al canal!